Porque es un acuerdo muy moderno, que negocia disciplinas que no han negociado el Mercosur. No tanto aranceles, porque ya tenemos acuerdos comerciales con los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, pero sí lo que ha logrado el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico aprobado en 2014 es avanzar en nuevas disciplinas comerciales que Uruguay no tiene negociadas con el Mercosur, pero que sí se han negociado en el mundo desde tiempo atrás. Que favorecen la captación de inversiones, que favorecen normas un poquito más modernas en contratación pública, también en servicios, donde Uruguay tiene oportunidades de avanzar. Y no me has podido, porque el Mercosur lamentablemente no ha logrado desarrollar una agenda dinámica en este sentido, tampoco en la agenda clásica, porque todavía siguen restricciones arancelarias, pero al Mercosur no tener una agenda internacional muy activa, lo que ocurre es que no ha incorporado las normas que en el mundo ya se vienen negociando un tiempo atrás. La Alianza del Pacífico está integrada por Chile, Perú, Colombia y México, pero además hay 52 países observadores. ¿Qué significa esto, Ignacio? Eso es interesante, porque ha captado mucho la atención internacional de la Alianza del Pacífico, por ser, como decíamos, un acuerdo bastante moderno. Entonces, se juntaron 52 países observadores y la Alianza empezó a cuestionarse qué hacer con esos países observadores. Por eso ahora lanza esta nueva figura, que es la de Estado Asociado. ¿Por qué a Uruguay le interesa vincularse como Estado Asociado? Bueno, porque de hecho ya lo viene haciendo de forma bilateral. De hecho, el tratado bilateral que Uruguay cerró con Chile, que todavía está en discusión en el Parlamento, su idea de hacer lo mismo, de profundizar el tratado de comercio con México y avanzar también con Perú y Colombia en el mismo sentido, tenía el objetivo final de ir incorporando a la legislación interna estas normas modernas que hablábamos recién. ¿Y qué le habilita puntualmente a Uruguay ser un Estado Asociado, más allá de ser un Estado Observador? Le podría habilitar algo muy interesante, Marina, que es poder insertarse en la agenda externa de la Alianza del Pacífico. Y esto es relevante en Asia-Pacífico, que sigue siendo la zona más dinámica a nivel internacional, en crecimiento, en acuerdos comerciales. Entonces, como esta nueva figura permite que el bloque negocie en conjunto con otros países tratados de libre comercio, podría perfectamente Uruguay beneficiarse de ingresar como Estado Asociado a los acuerdos que, por ejemplo, cierre toda la alianza con el sudeste asiático o toda la alianza con algunas economías asiáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!